Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a compartir con ustedes un sistema que utilizo cuando ando pescando, acampando en terreno, para cargar todas las cosas que son electrónicas y necesitan una batería cargada. Lo que ven acá son dos versiones distintas o productos distintos de la misma compañía que se llama Goal Zero. Goal Zero tiene muchos productos, incluso cajas de batería bastante inteligentes que permiten tener energía eléctrica para cargar nuestros dispositivos en cualquier parte que haya sol, porque esto de acá son paneles solares. Como pueden ver es un panel solar, tiene puntos de sujeción para colgarlos, si es que voy por ejemplo caminando, haciendo trekking, lo puedo colgar de mi mochila, mientras el sol da en las celdas solares, ir cargando lo que quiero cargar, porque aquí atrás tiene un estuche en donde yo puedo colocar lo que quiero cargar, cierto, y así mantenerlo colgado. Este dispositivo de Goal Zero, bueno algunas de estas cosas me las compré en una tienda de garage en Ray en Estados Unidos, tuve la suerte de estar justo cuando estaba en una venta. Este de acá por ejemplo tiene para cargar por usb, para cargar, para que colocar algún cargador al dispositivo, además tiene unas luces que me indican, no sé si se cansan a ver, son azules. En estos momentos está sin carga porque no prenden, pero con este dispositivo yo puedo cargar distintas cosas como esta batería, trae algunos cables, algunos adaptadores, y este cable ya voy a explicar más adelante para qué sirve, y como pueden ver aquí atrás está el cargador USB para cargar todos nuestros gadgets, y tiene una entrada ahí en donde se utiliza este cable porque los productos Goal Zero se pueden poner en serie, eso quiere decir que yo puedo poner los dos paneles a la luz del sol y por atrás enganchar uno con otro y así obtener mayor voltaje, en realidad mayor amperaje y cargar las cosas más rápidamente. Uno de estos que compré venía con este se llama Gaiten Plus, con este adaptador donde hay baterías recargables, la ventaja que yo con el panel solar puedo dejar cargando este aparato y después utilizar este aparato al igual que este, no solamente para cargar pilas recargables sino que también para utilizar esta caja para cargar otros accesorios, eso quiere decir que por ejemplo si ya tengo todos mis accesorios descargados y me voy a hacer un trek y no a pescar durante el día, puedo dejar cargando estos dos accesorios para que cuando vuelva en la noche cargar desde aquí los accesorios o los gadgets que necesitan baterías. Este trae un adaptador para pilas triple A, en estos momentos tiene pilas AA, una serie de cables que es lo que les mostré hace un rato, pero aquí viene el ochoro que tiene un adaptador a 12 voltios lo que me permite cargar cosas que utilicen 12 voltios como por ejemplo el cargador de las baterías de la cámara. Entonces puedo conectar este cargador de la batería a este adaptador y obviamente de aquí al cargador de las baterías y puedo cargar las baterías de mi cámara porque si se fijan aquí no hay USB para cargar y eso es lo que para mí lo hace bastante versátil. El cable que les mostré hace un rato viene con el dispositivo chico pero si se fijan este grande ya trae cable incrustado en este adaptador y en cada uno de los lugares me dice qué cosa hace o para qué sirve. Y por lo tanto nunca he tenido problemas de energía. Yo sí aquí agregué algunos adaptadores que me compré en un pulpito para tener solamente un solo cable USB y distintos adaptadores para distintos dispositivos electrónicos que tengo que son básicamente un mini USB, un micro USB y una cuestión para cargar el iPod. y por lo tanto ando con un solo cable extra y no con tres cables pero eso es algo que agregué después por temas de comodidad. Además de los modelos que yo les acabo de mostrar acá hay modelos que son más grandes y mientras más grande el panel solar más rápido carga nuestros gadgets. Yo partí con este, incluso pueden ver que aquí tiene una X porque en la venta de garage esa X en esa empresa quiere decir que el producto fue comprar una venta de garage y tiene solamente un mes de garantía. Lo que a mí no me interesa porque me han salido bastante buenos, ya ha pasado bastante tiempo. Y como les digo, hay otros kits, hay paneles mucho más grandes en donde puedo cargar una batería que me puede cargar hasta un laptop. Sin embargo, el tema del laptop, si uno lo usa consensuadamente, la batería te alcanza, por ejemplo, cuando ando en terreno lo único que hago yo, lo prendo, paso la foto, lo apago y sigo trabajando. Y después cuando llego a un motel, a un lugar, a una cafetería donde pueda enchufarme, hago el resto de la pega, subir las fotos, ¿cierto? almacenar las cosas que quieran almacenar. Este de aquí tiene un sistema de cerrado con un imán y este de aquí es con velcro. Y como pueden ver, este panel también tiene amarras en todos lados para colgarlo o ajustarlo de la mejor manera posible para que llegue el sol. Y también tengo un estuche para que en el caso de que ande con una mochila, lo tenga colgado en la mochila, puedo tener, por ejemplo, aquí guardado mi celular. Y de esa manera se va cargando mientras voy caminando por el sendero que elija o por donde quiera ir, ¿cierto? Cuando ando en bicicleta, etc. Bueno, eso es. Voy a dejar un link acá abajo en la página web de Golcero. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.